Shalom 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 Les habla su servidor Dr. Javier Palacio Celorio Roe de la Queila Gozo y Paz En Tehuacán, Puebla, México En este momento están apareciendo en su pantalla Los sitios en internet que puede usted consultar Hay videos, audios, apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza En esta congregación no se hace negocio Con la palabra del Todopoderoso Y hágalo pronto porque el tiempo es corto Este tema que les voy a dar Le titulé Y el título me vino hoy en la madrugada ¿Quién te habló mal de papá? ¿Quién te habló mal de papá? Perdón que les vuelva yo a decir Yo tuve un papá precioso En lo físico, pero me refiero a la tierra Sí, ¿por qué no decirlo en lo físico? Y yo platicaba hace rato con varios hermanos Que cuando yo cumplía la voluntad de mi papá Recuerdo que él fue muy alto y muy fuerte Él me cargaba Yo tendría unos 5, 6 años, 7 años Y me cargaba Y cuando me cargaba Yo pensaba que iba más que raro En un elevador O sea, pensaba yo que iba a llegar al cielo Y me cargaba Y luego me miraba Y luego me ponía aquí Y luego me daba muchos besos Como él tenía también su barba cerrada A veces se rasuraba Y se iba dejando otra vez la barba Un poquito Y entonces me picaba Pero yo sentía esos besos deliciosos Ahora Era porque yo hacía la voluntad de mi papá Y gracias a mi papá y a mi mamá Yo llegué a ser médico ciruján Y obedecía Yo trataba de obedecer en todo De honrar al padre y a la madre Y cuando alguien Por ahí Llegaba a hablar mal de mi papá De algunas cosas Pongan atención ¿Quién atiende? Que decían cosas Que él no había dicho Yo decía ¿Quién te habló mal de papá? ¿Quién te habló mal de papá? Porque yo sabía que Las órdenes que él daba Eran buenas siempre Él no fue vicioso No fue esto No fue adultero No fue nada O sea Me gustó mucho Gracias a Abacados Por el papá que me diste Y por la mamá que todavía tengo Ahora ¿Por qué digo esto? Porque hay una carta De Raúl Shaul de Pablo Que es la más mal entendida de todos De todas las cartas Y vamos para allá En Gálatas 2 Verso 21 Entonces yo les decía A estos hermanos Si yo sentía las caricias Y los besos de mi papá ¿Cuánto más las del Abacados? Porque yo cumpla su voluntad Gálatas 2 Hermanos preciosos Van a ver cómo nos vamos a deleitar hoy Y tú también Tú que estás aprendiendo Y saliendo del cristianismo Te vas a gozar Gálatas 2 21 Gálatas 2 21 Dice así Por favor Me dicen Cuando tengan Gálatas 2 21 No desecho La gracia de Elohim Pues si Dice así Si por la ley Fuese la justicia Entonces Por demás Murió Yahshua Mashiach Algunas versiones Dice No desecho La gracia de Yahweh Pues si por la Ley Dice ahí ley Fuese la justicia Entonces Por demás Murió Mashiach Ahora ¿Qué es lo que quiere decir Aquí realmente? Una versión Porque hay que entender Cómo se escribió En el griego Original O sea El hebreo se perdió De hecho Las cartas de la mayoría Están en griego Entonces Quiere decir esto Si tú rechazas La misericordia De Dios De Yahweh Y piensas Salvarte Por las obras De legalismo Rabínicos En vano Murió Yahshua Mashiach Ahora Vamos a ver Dos puntos Muy importantes Para que tú Me puedas ayudar A ministrar a otros Porque hay Millones de almas Que están Queriendo una explicación De todo esto Entonces La primera El primer punto Si tú rechazas La misericordia De Yahweh Y piensas Salvarte Por obras De legalismo Rabínicos En vano Murió Yahshua Mashiach Pero vamos A suponer Que aquí Nosotros Entendemos Que es Claramente Legalismos Pero vamos A suponer Que aquí La palabra Ley Dijera Realmente Torah O sea La ley De Dios A ver Vamos a ver Vamos a ver Esta versión Dice esta versión No menoscabo O sea No menosprecio El favor inmerecido De Yahweh Pues si volverse Un justo Ahorita yo lo voy A dictar Fuera por la Torah Entonces Mashiach Murió en vano A ver Vamos a tener No sé si me están Me están entendiendo Son inteligentes Ustedes Vamos a suponer Que la primera Dijera Si tú piensas Que te salvas Por las obras De legalismo Rabínicos Talmud Sohar Midrash Gemara Mishnah Estás mal En vano Murió Yahshua Pero vamos A suponer Que dijera Torah O sea La ley de Dios Los cinco libros De Moisés Entonces No dice aquí No desecho La gracia De Elohim Pues si por la Torah Fuese la justicia Entonces por demás Murió Mashiach Ahora Las dos formas Que yo te acabo De decir Fueran correctas Les voy a explicar Por qué Porque nadie Se salva Guardando Torah Sino porque Somos salvos Guardamos Torah O sea Por la sangre Bendita de Yahshua Una persona Reconoce Yahshua murió Por mí Le amo ¿Cómo lo demuestro? Guardando sus mandamientos No los del diablo No los de Roma No el domingo No la navidad Año nuevo romano O sea Si dijera Legalismo Rabínicos De todas maneras Da igual Pero vamos A suponer Que dice Torah Por la Torah Nadie se salva Hermanos Ahorita lo voy a Demostrar Según la Biblia Entonces A ver Ley De Yahweh Y ley Del pecado Son dos leyes Muy diferentes Ahorita lo vamos a ver Eso está grabado En la mala Interpretación De la Torah La mala Interpretación De la Torah Está en video Audios Escritos En varios idiomas Lógico Español Inglés Etcétera Ahora Vamos a ver Hebreos 5 Por favor Hebreos 5 En Hebreos 5 9 Todos por favor Tengan su Biblia Abierta Aquí los hermanos Ayúdenle a los nuevecitos Que tenemos de visita Allá igual Rápido Todos Hebreos 5 9 Recuerda que las cartas Están Fueron traducidas Del griego Al latín Y de latín Al latón O sea Se hizo un revoltijo Hermanos Y entonces A veces Ni dice lo que dice A ver Y habiendo Dice Hebreos 5 9 Habiendo sido Perfeccionado Vino a ser autor De eterna salvación Para todos los que ¿Qué? Le obedecen Entonces La salvación Es una salvación Obediente O sea Como creo en Yahshua Le obedezco Porque le amo Si el primer mandamiento Dice Amarás a Yahweh Sobre todas las cosas Es obedecerle El ejemplo El ejemplo Que yo te puse De mi papá ¿Qué pasa Si desobedecemos Al papá De la tierra? Una paliza ¿Sí o no? ¿Qué pasa Si desobedecemos A Yahweh? Una paliza Y no hay salvación Para salvarse Hay que creer En Yahshua Como Mashiach Su sacrificio Único Y perfecto Y para siempre Hay cantidad Miren A mí me gustaría Que nos reuniéramos Es un ejemplo Tenemos que trabajar Para comer Es un decir El que nos sostiene Yasha Pero me gustaría Que nos viéramos aquí Como una universidad De ocho A una Almuerzo O comida Ahora A seguir estudiando Que ya no nos fuéramos A ningún lado ¿Sí o no? Porque hay cantidad De cosas Que les quiero Enseñar humildemente Lo que sé Por ejemplo En el Mishkan En ese rato Hablaba yo Con los Akening Cada cuerda Del Mishkan Del tabernáculo Como tú lo conociste Del Mishkan Significa algo En Yahshua Entonces A ver La salvación Es creyendo en Yahshua Ahora Vamos a Juan Esto es para los nuevecitos Y para que se afirme Tu fe en Yahshua Juan Catorce En el verso Quince Por favor Todos Téngalos Enseñalos A los nuevecitos Juan Yohanan Juan Catorce Verso quince Cuando lo tengan Me dicen Unomein Hermanos Si ya lo tienen Dice Si me amáis Guardad Mis mandamientos O a poco Dice Si me amáis Guardar Los mandamientos Papales Eso dice Guarda los mandamientos De la bautista Evangélica Presbiteriana Anglicana Metodista Etcétera No Si me amáis Que dice Los mandamientos De donde están Los mandamientos Acá En la Biblia En la Torah No adulteres No robes Guarda el Shabbat Guarda mis fiestas Circuncídate Del corazón Del corazón Y de la carne Aleluya Eso está claro Entonces Vamos otra vez A Gálatas Por favor Es muy importante Que quede bien Claro Entonces Vamos a suponer Que tú Que me estás viendo Y oyendo Dices Pues ahí Significa La ley De Dios Bueno No Que no Tú me dijeras No significa Legalismos Rabínicos Sino la ley De Dios De todas maneras Aplica No desecho La gracia De Elohim Porque la salvación Es por gracia Es una dádiva Pues si por la ley Vamos a suponer Que dijera Torah Como tal Por si la Torah Fuese la justicia Entonces Por demás Murió Yashu HaMashiach O sea Si por la Torah Te salvas Por demás Murió Yashu HaMashiach Y es lo que hace El judaísmo Rabínico Piensa que guardando Torah Se van a salvar Y no es así Necesitan De Yashu HaMashiach Si tú me dijeras Se refiere A mandamientos Rabínicos O se refiere A Torah De todas maneras Es lo mismo Porque la Torah No salva a nadie El único Que redime Es Yashu HaMashiach Ahora Vamos a ir A Mateo 7.22 A Mateo 7.22 Vamos para allá Hermanos preciosos 7.22 De Mateo ¿Quién te habló Mal de papá? Porque A ver Como dicen Nuestros Hermanitos Que vienen De la sierra Sin ser irreverentes Dice Papá Yahweh Papá Dios Como así Les enseñaron En ciertas religiones Pero todas maneras Es el Abba Father En inglés O sea Abba Padre Todopoderoso ¿Sí? Mateo 7.22 ¿Quién lo tiene? Muchos me dirán En aquel día Adón Adón Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Para empezar Su nombre es Yahweh Yasha Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Entonces Dice el 23 Les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad Y el original dice Transgresores de la Torah O sea Tú transgrediste mi Torah No guardaste el día Que yo dije No guardaste las fiestas Que yo dije Guardaste fiestas paganas Navidad Año Nuevo Romano Etcétera Etcétera Transgresores de la Torah No guardaste mis mandamientos Ni siquiera los diez El cuarto mandamiento Lo arrancaron Que es el Shabbat Y dice en la Biblia Maldito el que le quite O le agregue a mi palabra ¿Está? Claro que está No le quitamos Ni le agregamos Ahora Está claro que son Los transgresores de la Torah Los que no se salvan Porque Yahweh Quiere que se cumplan Sus mandamientos No los deja Satán Ahora vamos al Salmo 6 Vamos al Salmo 6 Hermanos Salmo 6 Y vamos a buscar El verso 8 Salmo 6 Verso 8 Cuando lo tengan Me dicen Uno me Dice así Apartaos de mí Todos los hacedores De iniquidad Porque Yahweh ha oído La voz De mi lloro Transgresores Hacedores de iniquidad Transgresores de la Torah Los que no guardan la Torah La salvación Es una dádiva Pero Él salva A los obedientes Eso dice Hebreos 5 9 Y quiero que sepan esto Hebreos 5 9 Fue escrita por un levita Bernabé Para que se entienda Entonces De alguna manera Tenemos que entender Esto claramente Ahora Otra cita de Galatas Que es muy mal entendida Vamos para allá Galatas otra vez Hermanos Por favor Galatas 3 10 Y no te dejes engañar Guarda la Torah Aquí somos felices Guardamos el Shabbat Nos regocijamos Danzamos ¿Quién te habló mal De papá? ¿El papá? ¿Tu pastor? ¿Los hermanos cristianos? Entre comillas O sea ¿Quién te habló mal Del Padre Todopoderoso? Porque esto no O sea Te dijeron puras mentiras Te siguen diciendo Muchas mentiras ¿Quién te habló mal De él? Porque él es precioso Ahora Galatas 3 10 Porque todos los que Dependen de las obras De la ley Están bajo maldición Pues escrito Maldito todo aquel Que no permaneciera En todas las cosas Escritas en el libro De la ley Para hacerlas Por favor Lean ese verso Fuerte Omen Ahora ¿Qué es lo que dice En el original? Porque les digo Las religiones Han tratado De transcriversar Todo Para que no se entienda Y la gente Se maldiga Y se vaya Al mismo infierno Dice así Maldito es aquel Que no continúa En todas las cosas Que están escritas En el rollo De la Torah Para hacerlas ¿Qué diferencia? No estoy inventando Hermanos Se va uno A los originales Maldito Es aquel Que no continúa En todas las cosas Que están escritas En el rollo De la Torah Para hacerlas Fíjense Que diferencia Tremendo Hermanos Ahora vamos A leer El que dice Generalmente En las Biblias Porque todos Los que dependen De las obras De la ley Están bajo Maldición Porque escrito Está maldito Es una aberración Eso Eso no dice Se contradeciría La Biblia ¿Quién te habló Mal de papá? Porque el eterno No dijo eso Entonces A ver Maldito es aquel Que no continúa En todas las cosas Que están escritas En el rollo De la Torah Para hacerlas Para llevar a cabo Los mandamientos Y miren Cómo está Porque todos Los que dependen De las obras De la ley Están bajo Maldición Pues escrito Está maldito Todo aquel Que no permaneciera En todas las cosas Escritas En el libro De la ley Para hacerlas Pues claro Que es maldito Aquel Que no cumple La Torah Porque tenemos Que guardar La Torah Porque le amamos Si me amáis Guardar mis mandamientos Ahora Hay versiones Diferentes Y algunas dicen Porque todos Los seguidores De las obras De la ley Están bajo Maldición Vamos a suponer Que esa versión Fuera real Porque todos Los seguidores De la ley De las obras De la ley Están bajo Maldición Vamos a suponer Que fuera verdad Pero ahí Aplicaría esto Pensando Que son salvos Por ella O sea Por la Torah Pero no somos salvos Por seguir la Torah Sino que Como somos salvos El resultado Es que guardamos La Torah Ahorita lo voy a explicar De una manera mejor Más clara Vamos a romanos Por favor Vamos a romanos Esto ya está Muy bien Bueno Lo mejor Que yo pude Explicado En la mala Interpretación De la Torah En romanos 6 Y tenemos Que entender También Que hay dos Leyes Ley de Yahweh Torah Ley del pecado A Satán Y eso vamos a ir A la reprenda Entonces Dicen romanos 6.15 ¿Lo tienen a la vista? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? Perdón ¿Qué pues? Pecaremos Porque no estamos Bajo la ley Sino bajo la gracia En ninguna manera Entonces En el cristianismo Se ha enseñado Ya estamos bajo la gracia ¡Yupi! No No Hay que guardar La Torah Porque es bendición Porque son los mandamientos De Yahweh ¿Y dónde dice eso? Pastor Oroe Doctor Bueno Aquí tenemos Romanos 6.15 Dale la vuelta A la hoja Y vamos a Romanos 7.25 Lo estoy volviendo A repetir Porque hay miles De nuevecitos Yo diría millones De nuevecitos En Romanos 7.25 Dice Gracias De la ley Más al pueblo Y espérate tantito Ya viene Y espérate tantito Tal vez para Pero ni siquiera Saben de Yonteruá Que va a ser la resurrección De los muertos Ahora Una cita clave También es Romanos 3.31 Entonces Tenemos fe Sí Y bueno Pero eso es creer Confiar y obedecer Entonces Romanos 3.31 Dice Luego por la fe Invalidamos La Torah En ninguna manera Sino que Confirmamos La Torah Aleluya Aleluya Les doy Les doy Un Un secreto Les digo un secreto Este verso Este verso No lo pudieron quitar Se les olvidó Quitarlo Gracias a Yahweh Aleluya Bendito es el Abacadós Bendito es Yastamashia Ahora La ley O sea Yendo la Torah La ley de Dios ¿Es buena? Claro que si es buena No puede ser mala Porque no No es de Hasatán ¿Dónde dice eso? Vamos a la carta Santiago De Jacobo La carta de Santiago Para que se entienda Lo digo así Uno veinticinco Eso está también Llaminizado en la mala Interpretación de la Torah La mala interpretación De la Torah Recuérdenlo Está en español Inglés Y varios idiomas ¿Quién tiene Santiago Uno veinticinco? Más el que mira Atentamente En la perfecta Torah La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor Olvidadizo Sino hacedor De la obra Este será muy dichoso En lo que hace Bendito es el abacados Y eso está en Josué Uno Siete Y ocho Si tú sigues La Torah Que mi siervo Moisés Te enseñó Todo te saldrá bien Bendito es el abacados Estas citas Son claves Y te han engañado El cristianismo El cristianismo te ha engañado A través de sus pastores Y dice No, no se dejen engañar Ya no estamos bajo la ley Y es una Es un pecado de muerte Eso Ahora vamos a otra cita De Gálatas Que ha sido muy mal entendida Vamos otra vez a los Gálatas En Gálatas 5 4 Ahora Mientras tú lo buscas Gálatas 5 4 Me dicen Cuando lo tengan Si A ver Búsquenlo No es fácil Está entre Génesis y Apocalipsis Rápido Aleluya Ahora Fíjense muy bien A ver Si tú estudias La carta Los Gálatas Está en el canal de Youtube Shalom 132 Ahí explico Que los Gálatas Eran Astrólogos Se dirigían Eran brujos Y agarra Shaul Pablo Y les ministra A Yashua Y entonces Cuando dice ¿Quién os fascinó? O sea ¿Quién te encantó Para volverte otra vez Al pecado? O sea Ahorita lo vamos a ministrar Le está diciendo ¿Por qué dejaron a Yashua Y su bendita Torah Y se volvieron a Buscar en las estrellas La predicción del futuro? Bueno Gálatas 5.4 dice De Yashua A Hamashiach Os desligasteis Los Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído Ahora Vamos a ver El trasfondo ¿Qué quiso decir aquí Rav Shaul? De Yashua Os desligasteis Los que por la ley Os justificáis De la gracia Habéis caído Recuerden Sale Rav Shaul A ministrar Todo eso ya está Administrado en el libro De los hechos De Burot Hechos Y atrasito Siempre iban Judíos Ortodoxos Que no creían En Yashua Iban Desmintiendo Las palabras De Pablo De Rav Shaul Y entonces Decían No Ustedes Guarden nada más La ley de Dios La Torah Para ser salvos O sea Hubo gente Que titubeó Pues eso Lo seguimos viendo Hasta ahora Hasta ahora Hermanos Muchos que ya Habían creído En Yashua Hamashiach Y que tenían Ya su vestimenta Y todos Se desligaron De Yashua Y buscaron El judaísmo Ortodoxo Si o no Es lo mismo La historia Se repite No hay nada Nuevo Bajo el sol Dijo el rey Salomón Inspirado por El Oaxacodis Entonces A ver En pocas Palabras Dice Si tú Te declaras Ser justo Por la Torah Habéis Caído Del favor Inmerecido Eso dice El original Original Por favor Anótenlo Hermanos Preciosos Si tú Te declaras Ser justo Por la Torah Habéis caído Del favor Inmerecido Eso dice Vuelvo a repetir Por tercera vez Para que lo anoten Amados Preciosos Si tú Te declaras Ser justo Por la Torah Habéis caído Del favor Inmerecido La salvación Es una dádiva Pero eso No significa Que para ser salvos Yo haga lo que Se me pegue La gana Lo que a mí Se me antoje No Tengo que guardar Sus mandamientos Porque le amo Si te declaras Ser justo Por la Torah Habéis caído Del favor Inmerecido Ahora ¿Qué es la Torah ¿Qué es la Torah? Es la instrucción De Elohim Para su pueblo Pero Quiero Dar una explicación Más sencilla A ver La Torah Los cinco libros De Moisés Es una guía Es una guía Es una guía Para los ya Redimidos Es una guía Para los ya Salvos Mas no es un instrumento De redención La Torah No es un instrumento De redención El único Que redime Es Yahshua Siempre lo hemos dicho En esta congregación En esta Que y la gozo y paz Yahshua es el Redentor La Torah Es la guía De vida Para los salvos Entonces ¿Cómo sucede eso? A ver La persona Le hablamos De Yahshua Escucha El nombre Bendito Dice Si es cierto En la Biblia Dice Que él tiene Un nombre Sobre todo Nombre Si es así ¿Cómo se va a llamar Jesús? Aquí se llama Jesús Cualquier persona Sea buena O sea mala Pero el nombre De mi Salvador ¿Cómo va a ser Jesús? Ya lo ministré Jesús Zeus Deus Todo eso Ya está ministrado Entonces A ver La Torah ¿Qué es para mí? A ver Para mí Como Roe Palacios Como Doctor Palacios Como Javier Palacios Es una guía Porque soy salvo Me dice No adulteres No adultero Etcé A ver Explico esto Gracias al Eterno No fui adultero Bendito Pero vamos a suponer Que alguien fue adultero Adultero en su vida Pasada Antes de conocer A Yashua Hasta ahí No es salvo Cuando él Llora Por ese pecado Se arrodilla No ante una imagen No, no, no Sino se arrodilla Y le pide perdón A Yashua Y dice Yashua Padre Perdóname Muchas gracias Por haber vertido Tu sangre Preciosa En la cruz En el madero Yo entiendo Yo entiendo Que por esa sangre Soy salvo Perdóname El Eterno En ese momento Desde el cielo Lo empieza a ministrar Lo empieza A consolar Por mensur Oaxaco De su Espíritu Santo Y le dice Levántate Ya Eres salvo Ahora Te entrego Este manual Esta Torah Para que no vuelvas A adulterar Aquí está tu guía Si se entendió El paso La persona Es salva Por fe Obediente Porque si vuelve A adulterar Se va al mismo infierno Eso está claro Acá Entonces A ver Por lo tanto A ver No desechar La gracia Y yo la gracia No la desecho nunca Porque soy salvo Por gracia La gracia Existe siempre Desde Adán Por eso los vistió El Eterno Porque la desnudez Significa pecado Por eso el Eterno Tiene túnicas blancas Para cada uno de nosotros Bendito es su nombre Siendo inmerecedores Entonces No rechazar la gracia No rechazar La generosidad El favor inmerecido El regalo La misericordia No rechazar Pero lógico Si él es mi padre Tengo que ser obediente No puedo guardar otra ley Que no sea la de él Su bendita Torah Entonces Gálatas 2.21 Ya ha explicado Gálatas 3.10 Ya ha explicado Gálatas 5.4 Y hasta que el Eterno Me preste la vida Y yo le pido Que me mantenga Hasta que él venga Bendito es su nombre No porque yo tenga miedo A morir No Lo que Porque quiero seguir Ministrando Porque vendrán Más almas Bendito es Yashua Mashiach Y entonces Seguir sacándolas De ese engaño De Satanás Así que tienes Ya explicado aquí Ahora Si tú dijeras No Yo no acepto eso No Soy salvo por gracia Y hago lo que se me Pega la gana Lo siento Ya no tengo Más Argumentos Para ti Ya no hay más Pero lo importante Está Que hay un grupo De salvos Aquí Y allá Que dijeron Si Es la Torah Hay que guardar Su día ¿Quién te habló Mal de papá? Porque El Padre Todopoderoso Es para los hijos El Creador Es para las criaturas Y es el mismo La lluvia Cae para buenos y malos Y el sol sale Para buenos y malos La cuestión es Ser obediente Para ser hijos Por eso Él dijo Vayan Y hagan discípulos A toda Eva Enseñen a toda criatura No dijo Enseñen a todos Mis hijos No está Se vuelve uno Hijo O hijas Cuando ya Se obedece La bendita Lo viene uno A sus pies Que el Eterno Les bendiga mucho Y les guarde Y propaguen Por así decirlo Quiero hacer una aclaración Cuando yo digo Compartan este video Yo no gano nada Porque yo no monetizo O sea No gano dinero No monetizo Los videos De YouTube O sea Porque muchos Pueden Bueno Tú no pues Pero Algunos dirán Bueno este está diciendo Hagan mucha propaganda De los videos Para que gane más plata Palacios No No monetizo Los videos Nunca he cobrado Medio quinto YouTube nunca me ha dado Ni medio quinto Y bendigo Y bendigo a las personas Que están en YouTube Llevando todos los controles Y demás Los bendecimos Porque por medio El Eterno Los ha escogido Para llevar también La palabra A través de ellos Llega la palabra Aleluya Entonces Pero cuando yo te digo Dale promoción Al video Es para ganar almas No dinero Bendito es el abacados Estas citas Hermanos Hermanas Se la tienen que saber De memoria Recuerden El primer ejemplo Que di de Gálatas 3.10 Si está O perdón De Gálatas 2.21 Si dice Legalismos O Torah De todas maneras El significado Sería lo mismo En cuanto que No somos salvos Por la Torah Sino por la sangre De Yahshua Y le amamos Y entonces guardamos Sus mandamientos Vamos a guardar Nuestras cosas Amados Akin Bendito es el abacados Él es bueno Hermanos Preciosos Este tema Ya me urgía Darlo desde hace Muchos 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 años Bueno ya está En la mala interpretación De la Torah Pero quería yo Quería yo Grabarlo En esta forma Para que tú Tengas más Medios Armas ¿Por qué no decirlo? Para defender la fe Eso dice en la carta De Judas Bendito es el abacados Vamos a ponernos De pie Amados Y pueden pasar Amados Agín Adón Toqueas Abacados Te damos toda Gabá Porque como líderes Nos has exhortado La palabra exhortación No significa regaño Hermanos Significa Animar Eso significa exhortación Nos has exhortado Nos han animado Como líderes Cada uno En seguridad En orden En sonido En todos los ministerios Como papá Como mamá Nos has dado La instrucción Reflexiones De tu bendita palabra Para hacer las cosas bien Con diligencia Con cuidado Con sabiduría De tu bendito Ruajacodis Tú le conociste Como Espíritu Santo Y te damos toda Gabá Por la reflexión De la carta A los Gálatas Porque tú Papito eterno Yahweh Sebaot Habla siempre Con verdad Porque eres la verdad Y la gente Lo ha terciversado Diciendo mentiras Que tú no dijiste Te damos toda Exaltación Y se tocará El Shofar Para llamar A los escogidos De Judá De Israel Y de las naciones Todas A venir a tus pies Oh casa de Judá Oh casa de Israel Naciones todas Hágante su va Arrepentimiento Yahshu Ramasí Viene pronto Los suces van a empezar A caer Y pronto Pronto Será tarde Arrepiéntanse Aleluya Bendito es el ama K2